Hola queridos amigos En esta ocasión quería hacer un video diferente sé que los amigos allegados a nuestro trabajo están felizmente acostumbrados a recibir mensajes esperanzadores y de aliento y muchas veces vinculados a la técnica que nos permita volver a la naturaleza y recuperar conocimientos que en esta modernidad se han venido perdiendo y no obstante este va a ser un video diferente creo que estamos todos bastante familiarizados con el cambio climático y todo este devenir toda esta incertidumbre que se nos está presentando a escala planetaria y es en una coyuntura como esta en la que incluso nuestra queridísima selva paranaense está en extremo amenazada es muy probable que más del 50% de lo poco que queda no sobrevida al próximo verano en ese sentido mis amigos creo que estamos viviendo tiempos de inflexión como no se ha experimentado como no se ha experimentado en la historia de la humanidad desde hace milenios y como saben una de las consignas que más amamos en el ceibalito es la de lo imprescindible que que es y seguirá siendo volver a la naturaleza para volver a ser humanos y es un concepto que de alguna manera fuimos construyendo pero que de alguna manera también nunca nos dimos en la tarea de de poder este explicarlo y profundizar en eso y de alguna manera también todos fueron haciendo su lectura al respecto y le fueron cargando el significado que que les fue siendo más conveniente y eso está muy bien pero se trata mis amigos de un concepto que tiene un profundo basamento científico no es una idea new age ni mucho menos es importantísimo encontrar la manera de recuperar nuestras cualidades humanas porque como bien sabemos fundamentalmente en los últimos 200 y 300 años el proceso de deshumanización y de insensibilidad que hemos venido experimentando como especie es realmente dramático y alarmante y entonces quería llamarlos a reflexionar a partir de cierta información fáctica no de no de no de juicios ni de mucho menos prejuicios sino de información fáctica muchas de las cuales tienen que ver con nuestros mismos antecedentes como seres humanos vean los seres humanos hasta donde sabemos llevamos algo más de un millón y medio de años habitando este planeta y no fue sino hasta hace 13.000 años antes de Cristo a través de lo que se conoció como la revolución neolítica que comienzan a darse las condiciones para este fenómeno de la urbanidad la aparición de las primeras ciudades de los primeros poblados y paradójicamente fue la misma agricultura la que posibilitó este fenómeno tan particular en el que logramos que comunidades de opulencia que pertenecían al paleolítico pasasen a constituir pequeñas pequeños poblados en los que bueno permanecían allí y esa permanencia se daba gracias a la domesticación de las plantas y de los animales y quiero poner el acento en que todo ese periodo paleolítico fue una sociedad opulenta no porque abundase los recursos sino porque lo que necesitaban era muy poco mis amigos hemos hemos estado en este planeta 1.5 hasta 2 millones de años 2 millones 2 millones de años hemos sobrevivido en este planeta hasta el punto de inflexión que significó la revolución neolítica 2 millones de años en los que hemos construido humanidad en un sentido estrictamente biológico porque nos encanta hablar de la evolución nos encanta hablar de la evolución pero nos encanta hacerlo lamentablemente desde una visión antropocéntrica nosotros hemos evolucionado y nos hemos construido como esto que somos en comunión con la naturaleza en armonía con la naturaleza en diálogo y en equilibrio con la naturaleza 2 millones de años de equilibrio un equilibrio que se vio roto a partir de la revolución del neolítico donde aparece la agricultura paradójicamente la domesticación de las semillas fue creando las condiciones que nos permitió generar excedentes nos permitió la aparición del comercio de las instituciones de las jerarquías de la religión todo eso no son cualidades eminentemente humanas son construcciones que hemos hecho a partir del neolítico y cuando miramos más allá del neolítico nos aparecen las referencias de seres deformes deformes a los que llamamos cavernícolas pero permítanme decirles mis amigos que estos deformes seres a los que designamos con el epíteto de cavernícolas han sobrevivido en este planeta dos millones de años esa revolución que comienza el neolítico en el neolítico surge cuando surge la mente analítica fue la mente pensante la que crea las condiciones que hoy estamos padeciendo cuando la mente a partir de la experiencia del pasado y su proyección al futuro modifica el medio ambiente que antes lo protegía y lo cuidaba la mente analítica a partir de ese momento empieza a ejercer el control de la especie y desde el control de la especie empieza a generar el dominio sobre el medio ambiente un dominio que nos trajo a este punto y han sido los primeros agricultores los que han generado las primeras modificaciones genéticas y han hecho que el grano de maíz que originalmente no tenía más tamaño que este hoy alcance dimensiones increíbles todo por el mismo afán de acumular son tiempos históricos mis amigos y es fundamental ser muy audaz muy inteligentes a la hora de reflexionar en qué punto nos equivocamos en qué punto rompimos un equilibrio que nos sostuvo dos millones de años todo cambió Babilonia se derrumbó ríos como el Paraná están amenazados de secarse para siempre hay proyecciones que hablan de una nueva era de hielo para Europa el cambio climático nos arrastró al neolítico y el cambio climático nuevamente nos presenta frente a la oportunidad de aprovechar todo lo que hemos podido aprender y crear una nueva civilización con lo mejor de lo nuevo no estoy hablando de volver a las cavernas estoy hablando de que aprovechemos para apropiarnos de lo mejor de lo nuevo y lo mejor de lo viejo necesitamos una síntesis clara recuerden volver a ser humanos tiene mucho más que ver con el paleolítico que con esta modernidad saquémonos los juicios saquémonos los prejuicios empecemos a ver lo que es real y lo que es real es que lo que nos hizo humanos es estar en armonía con una naturaleza que siempre estuvo ahí para darnos absolutamente todo lo que necesitábamos y a ese fenómeno lo llamamos cazadores recolectores lo llamamos cavernícolas epítetos juicios conceptos la única verdad detrás de ese periodo es que estábamos en equilibrio amigos son tiempos de reflexión es urgente es urgente volver a la naturaleza para volver a ser humanos botellas las las y la 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 la